Tengo un teatral de... me perdí... estilo impro, hace 25 minutos estoy contando el mismo estilo estilo impro, rapidez mental, número 13, el número de la mala suerte, mi número preferido este juego se llama pregunta-respuesta y lo juegan todas las personas luego de caminar, van a caminar, ¿por dónde? por el espacio, sí, por el espacio luego de caminar al azar por el espacio, con ojos cerrados en algún momento la profe, le profe dice esto, se detienen todos con los ojos cerrados y una de las personas va a tirar una pregunta, va a hacer una pregunta al aire una pregunta random absolutamente, la que se le cante y alguien va a tener que responder por supuesto puede pasar, depende del grupo, porque si hay muchas personas tímidas o si son todas reales, ¿viste? depende de la intensidad, etc. del grupo como ya todos sabemos toda esa cuestión puede pasar que haya muchas respuestas al mismo tiempo y a medida que va pasando el ejercicio, cada vez va pasando más de vuelta depende del grupo, pero creo que en general pasa eso nada, se genera una competencia de ver cuál es la respuesta que más resonó dentro del grupo de respuestas porque uno no se elige a la persona que va a responder esa pregunta responde a la persona que se le cante entonces puede ser una persona, puede ser toda la clase inmediatamente la persona cuya respuesta se haya escuchado más si es una persona una, si son treinta la respuesta que más haya tenido eco sobre el todo va inmediatamente a hacer otra pregunta otra pregunta que no tiene que tener nada que ver yo me acerco y después se me tapa la clara no sé cómo, que nada tiene que ver con la primera la segunda pregunta que se haga no tiene que tener nada que ver con la primera pregunta y nuevamente, inmediatamente, rápido, no se espera se responde alguien, alguien o muchas personas al mismo tiempo responden esa segunda pregunta inmediatamente la respuesta que más haya sido escuchada que haya sido la protagonista, la respuesta protagonista esa persona va a tener que hacer otra pregunta que nada tenga que ver con la anterior pregunta y así sucesivamente ese es el juego, pregunta respuesta no sé si me olvido algo más no, nada hasta que así varias veces hasta que surjan las cosas maravillosas que surgen de pequeñas cositas, de pequeños estímulos que bueno, eso nada más, chao